Número 2, te llama Otra Dimensión, me gusta ya el nombre. Vamos a escucharla juntos a ver qué sucede también con esta canción. Estoy, me voy, porque no hay más opción. Mi alma está rota siempre en modo rebelión. Dios me busca en el cielo, quiere solución. No cuenten conmigo en breve, me voy pa' otra dimensión. Me voy a otra dimensión, volando como en plena aviación. De esta tierra ya perdí la conexión. Lo que diga un hater pa' mí es lo mismo que habla en Japón. Porque sinceramente no le entiendo nada. No me llegan sus palabras, ni cabida a la gilada. Sienten irano en mi trama, sienten envidia y no se sana. Sienten odio, ya no aman. Entonces, ¿qué quieren que haga? Estoy en guerra con mi espíritu. No puedo hacer nada con todo eso mambo ajeno. Inundo el cerebro de humo más lejos del mundo, pero a veces el oxígeno. No puedo salirme de este desenfreno. Nervio mantengo sereno. Mi mente arranqueó en caída como si viviera aspirando ese ibuprofeno. Por la vena está corriendo el veneno. Vengo sanando herida con eso terpeno. Miento tranquilo los hechos de menos. En esta realidad no encuentro nada bueno. Viviendo en inercia por este terreno. Demor implantada en lo que almaceno. Estoy yéndome a otra dimensión. Vibrando alto, casi chocando a Plutón. Coraza fuerte, pero adentro hay temblor. Porque no hay sonrisa sin dolor. Sin dolor no hay otra dimensión. En camino voy a otra dimensión. Ya no es cinto, solo soy una ilusión. Hay un secreto escondido en la ecuación. Tengo un disco que sacar antes de morirme. Tengo idea y sabiduría que darle a ella antes de irme. Sabe que nada está arriba de ella. Ni los problemas logran aturdirme. Ya no hay tiempo para arrepentirme. Quieren que calle, tienen que abatirme. Porque yo sigo firme. Mi mente aún busca descubrirme. Ningún idioma puede definirme. Me hablan las almas heridas sin traducirme. La incertidumbre toca el timbre. Y para que si ya tiene la llave. Entra y desintegra este clave. A fin de que la memoria se regrave. Y vuelva a comenzar. Como si nada existiese. No puedas cuestionar. Todo lo que te entristece. No puedas evitar. Todo lo que te enloquece. Este plano a todos aborrece. Felices pero a costa de intereses. Ey. Somos felices pero a costa de intereses. Su mirada refleja de todo lo que carece. No me interesa todo lo que ofrece. No me importa todo lo que piense. Quiero vivir, se me pasan los meses. Pero caigo como si me rindiese. Estoy yéndome a otra dimensión. Vibrando alto casi chocando a Plutón. Coraza fuerte pero adentro hay temblor. Porque no hay sonrisa sin dolor. Sin dolor no hay otra dimensión. En camino voy a otra dimensión. Ya no existo, solo soy una ilusión. Hay un secreto escondido en la ecuación. Sentí en un momento como que me dio la piel de gallina. Porque sentía como desesperación. Sentía como que el mensaje que se estaba diciendo. O la historia que se cuenta. Me pasó eso por el cuerpo. Como desesperación. Me parece súper interesante. Porque justamente este proyecto trata de los estados de ánimo. Y me dejó con ese estado quizás de... De desesperación.